Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro. Corazón de piedra, tú no sabes lo que es el amor, lo que es el querer. Corazón de piedra, tú no sabes lo que es el amor, lo que es el querer. Cuando se quiere no se pregunta de dónde vienes tú. Mucho menos la edad, ni tu religión, ni el color de la piel, mucho menos la edad, ni tu religión, ni el color de la piel. Vamos con nuestra Lucía. Dani, Dani, cuando se quiere no se pregunta. Así. Así ha dicho la Lucía. Tiene razón, es cierto. ¿Por qué crees? Y así no. Hola Rocío, ¿cómo estás? Bienvenida aquí al Tropicalísimo. ¡Bienvenida! 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 ¿Cómo estás Danielice? Qué gusto verte, verlas a las lindas amigas, a Yanel, qué lindo verlas. Bueno, es la primera entrevista sin más recuerdo en mucho tiempo. Y quiero agradecerte también querido Danielice por tu amistad y por estar independiente de mi salud. Sabes que te queremos mucho y también valoramos ese lindo trabajo que haces en el arte boliviano. Eres una de las mejores artistas que tenemos y hay que destacar esa situación. Colina, no lo digo porque estás con nosotros en este momento. Sabemos que tú mereces más todavía. Y lo bonito es tener nuevamente, tenerte conversando con nosotros y muy pronto seguro con el público. Estoy seguro que su público lo extrañaba, ¿no es cierto? Has atravesado algo muy duro que te ha tocado vivir y bueno, queremos que nos cuentes acerca de ello. ¿Cuál ha sido, qué sé yo, la experiencia de vida? Dios te ha dado otra vez la oportunidad y todo ello, ¿no? Bueno, la agradecida soy yo y como experiencia de vida, podría decir, primero estoy agradecida con Dios por haberme dado una segunda oportunidad de poder seguir viviendo, ver crecer a mis hijas. Yo creo que son las cosas más importantes para un ser humano, especialmente para una madre y el hecho de darme la oportunidad de volver a cantar también es muy importante para mí. Estos años han sido como una pausa en mi carrera por el hecho de cuidar a mis hijas, estar pendientes de ellas y así cuando ya quería retomar la etapa musical en mi vida pues vino esto de la pandemia y luego estas complicaciones con mi salud y... pero ya, yo creo que todo lo malo siempre pasa para cosas mucho mejores, es recuperar mi voz, recuperar mi canto y... y es ahora, hay que seguir viviendo con más fuerza, vivir día a día, estar siempre al lado de nuestros seres queridos como si fuera el último día de tu vida, ¿no? Esas cosas siempre nos enseñan. Bueno, lo más lindo, Rocío, momentos complicadísimos, pero ahora estamos adelante, te vemos muy bien con un semblante diferente, con esa inquietud, tú nos dices, quiero estar con mi público y me hablaba internamente, estoy preparando mi show, mi presentación, eso realmente da la pauta de que quieres estar como siempre con la gente que te quiere, es lo más bonito, mi Rocío, querida te vemos muy bien y estamos para adelante, ¿no es cierto? Ay, muchas gracias, querido Danielito Ciel, ahora con muchas más ganas, objetivos mucho más concretos también una visión diferente de la vida, de la carrera, de la música, es por eso que esta temporada ha estado componiendo mucho y es también algo que agradezco mucho a Dios que me ha dado esta oportunidad de poder expresar mis sentimientos y vivencias y también el sentir de la gente a través de la música y por eso que ya prontito, muy pronto, estamos en eso de arrancar la primera etapa y espero que ya muy pronto podamos venir o que conozca la gente, todos los proyectos que tenemos, Dios mediante, se van a hacer realidad y ya muy pronto voy a volver con nuevo material y yo creo que es algo muy renovado, así que estoy con muchas ganas de volver. Como dice ella, está renovada. Eso es lo que se siente, ¿no? Es lo que está transmitiendo. Y eso también hay que agradecer a tu hermano, Ronald, tu familia, ¿cómo te apoyó? Yo creo que fue el pilar fundamental para que nuevamente estemos en este momento conversando, sigamos en la vida, ¿no es cierto, Rocío? Activamente yo creo que conmigo ha sido el pilar fundamental de poder recuperarme, las personas que han confiado en mí, que han estado conmigo en los peores momentos de mi vida, no han soltado mi mano, mi esposo que ha estado conmigo en las 24 horas cuando estuve muy mal, mis papás, mis hermanos, ya sean puñados hermanos de sangre, todos, todos han estado conmigo y es algo que, bueno, no voy a tener, no voy a alcanzar la vida para retribuirles. Y a través de eso también he sentido tanto el cariño del público, su ayuda, sus ganas, sus rezos, su energía, que yo creo que eso ha sido vital para que yo me recupere, así que siempre que hablo de esta etapa de mi vida me emociona, pero yo sé que todo esto, hemos pasado para aprender muchas cosas y seguir adelante y vivir feliz. Eres lección de vida, lección de ir adelante. Sí, es verdad, es verdad, señores. ¿Es cierto? Muy cierto, mi Rocío, hermosa, me declaro tu fan en todo aspecto, primero por esa voz tan bella que el 2011 nos ha representado tan bien y hemos sido tan orgullosos al verte en Día del Mar y ahora, pues, verte nuevamente de pie después de haber pasado este momento tan difícil y verte con las ganas, esa energía que realmente solamente lo tiene una guerrera y eres tú. Ah, tengo palabras, Jané, yo creo que viniendo a decir una guerrera que veo que siempre estás pendiente de las personas, de tu entorno. Entonces, muchas gracias por tus lindas palabras. Yo creo que estos añitos, de alguna forma, he tenido un tanto abandonada mi carrera, pero era por situaciones importantes. Pero el hecho de seguir soñando con cantar, tener proyectos en la mente, tener todavía las ganas de hacer música, yo creo que esos tienen que ser latentes, que tu pasión sea lo que haces, en este caso la música. Y los seguidores que de pronto, bueno, me recuerdan, agradecerles por estar siempre ahí pendientes de mí, pendientes de lo que estoy haciendo. Bueno, en esta nueva etapa también espero, también les guste todo lo que se va a presentar. Muchas gracias por todo el caído. No, es que es un lindo, es cierto. Así como tú, por ejemplo, te vemos ya casi recuperada. Mira, que ya va pensando, quiero verme con mi público, estoy preparando mi concierto. Un conciertazo. Eso sí que va a ser. Va a reventar. No. Mínimo, Rocío, tres días. Va a ser para ir a apoyarte uno, va a ser para ir a aplaudirte dos, va a ser para ir a darte un abrazo y esta es la rocío que queremos, ¿cierto? Y esperamos también, Ancita, perdón, Ancita, que Dios mediante también la podamos tener acá en el escenario. Sí, 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 se le extraña mucho. Antes del evento sí va a estar con nosotros. Tiene, por favor. Tienes que estar con nosotros, por favor. ¿Para cuándo estás pensando retornar así a los escenarios para que el público esté pendiente de todo ello? Ya, muy prontito, muy pronto, querido Danielito. Bueno, no quiero dar fechas exactas porque yo creo que los proyectos ya cuando están terminados, cuando ya están en proceso, cuando están en puerto. Entonces, yo solo quiero decir que este año vienen muchas cosas lindas, te espero, críos, mediante. Yo tengo todas las energías, todas las ganas de poder hacer música, de poder mostrarles mi arte y a través de mi canto también mi profundo agradecimiento. De lo que va a ser la presentación en público, ¿estás aceptando contratos privados en esta temporada o todavía no? El comentario es que todavía no, he estado en un proceso de recuperación un tanto lento. A modo de comentario, pues prácticamente aprendí a cantar de cero. Entonces, había un tanto de desconfiado, inseguridad más que todo, ¿no? Pero yo creo que con un poquito más de paciencia, yo creo que les voy a tener un buen trabajo para ustedes. Qué lindo, ¿no es cierto? Hermosa Rocío, estamos seguros que vas a volver como lo has estado hace un momentito en el escenario, con esa chispa, ese baile. Leal. No, eres única Rocío, de verdad te extrañamos mucho. Dios bendiga tu vida y que sigas con más sueños y más éxitos, de verdad. Te queremos un montón. Gracias, gracias por tus lindas palabras a todo el equipo de tu fiscalísimo, Yanet, Danielito, ay, perdón, ¿no? Danesca. Pues, por favor, bendiciones para todos, mucha salud, y bueno, muy pronto estaré en el programa con muchas más novedades. Gracias nuevamente por todo el cariño, y a través del programa, gracias con todo mi corazón, con todo el público que ha estado pendiente de mí. Se los prometo, no los voy a defraudar, y vienen cosas muy bonitas, así que adelante todos y que estén todos bien. No, lindo, no queremos presionar, no queremos presionarla para que estén así, pero ya están. Lo importante es que te vamos a tener, lo importante es que estás muy bien, lo importante es que vas a estar nuevamente con nosotros, y eso es lo más, pero lo más bonito para nosotros, para toda la gente que te quiere, que aprecia tu trabajo, que admira lo que tú haces, y también este ejemplo de vida realmente es una gran lección para muchos y muchas. Creo que Rocío, aparte de destacar muchas cosas, ella nos ha demostrado algo muy importante. Mira, salir de una situación tan complicada de salud, es también, es empeño, es dedicación, es pero mucho trabajo en la cuestión de situaciones médicas, y ella nos los ha demostrado. Sabemos, como dices tú, es una gran guerrera, notamos que tú tienes, pero mucho por regalar, sabemos que realmente estás con ese anhelo también, esa ansia de encontrarte con ese público, debe ser tal vez eso también, les apoyando, ¿no es cierto? Obviamente, pero algo muy, muy, muy recalcable, el apoyo de su familia. También. Maravilloso, queremos andar un abrazo grande a su esposo, a sus hijas, a toda la familia que, porque nosotros, o sea, de repente con las oraciones hemos estado con ella, pero las personas que han estado día y noche, a su lado, a su familia. ¿Verdad, Danisca? Entonces, un beso grande a toda la familia de Rocío Morelos. Lindo, mi querida Rocío, despídete de todo ese lindo público que estará pendiente, y soy seguro, de la presentación oficial tuya. Muchas gracias, Danielito. Nuevamente, gracias por esta linda entrevista. Más que todo, creo que ha sido una conversación entre amigos. Y ya, muy pronto voy a estar con, como les dije, con novedades, ya con cosas concretas. Ya vienen cosas muy bonitas. Así que, para todos, un fuerte abrazo. Y, bueno, ya nos unirá la música muy pronto. Lindo, un fuerte aplauso para nuestro querido. Gracias, Rocío, bendiciones. Gracias. Y, como siempre, te apreciamos mucho, ¿no es cierto, Tuco? Sí, señor. Y, simplemente, a nivel de información para Rocío, tenga la gentileza, por favor. Ayer lo pusimos en apretos a nuestro compañero director. El nombre completo, inclusive con el que nos representó en el festival de Tiña del Mar, es Rocío del Carmen Moreira. ¿Estamos en lo cierto? No. Sí, bueno, mi nombre completo es, es, es muy largo, ¿no? Pero, es Rocío del Carmen Moreira Troche. Pero es un tantito largo, hasta para el generador de caracteres, ¿no? Así que decidimos disunir a Rocío Moreira. Así la conocemos. Nos vemos a la carne. Ahora, ve, no entra en pantalla. No se puede, no se puede. Chao, Rocío. Bendiciones, como siempre, muy pronto, aquí físicamente en el estudio. ¡Qué maravilloso! Besos, besos, Rocío. ¡Qué lindo! No, está bien. ¿La hemos visto bien? Sí, yo la veo más, 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 más linda. De un semblante mucho mejor, ¿no? No, está bien. Eso es lo bonito. Creo que uno se siente feliz al ver a personas que merecen realmente tener el apoyo de mucha gente. Y Rocío se ganó eso poco a poco. Ese cariño. Se llegó, llegó a muchos, para muchos lugares con su música. Con su composición. Y aparte su encanto. ¡Ay, sí! Tiene un aire, Rocío. Esa baila de bonito, ¿no? Y te llama cuando te habla, es otra cosa, ¿no es cierto? Sí, es una diva, realmente. Te queremos mucho, Rocío. Y de verdad que vamos a estar pendientes. No te olvides tres fechas porque va a estar bienísimo el teatro. No, sí. Pero antes tiene que estar acá. Ya, ya dije. No, claro, obviamente nosotros le vamos a hacer la publicidad adecuada para que vaya. Yo estoy seguro que la gente va a ir porque sabemos que la quieren mucho. Va a ir, como le decía, para darle un apoyo moral allí y también apreciar esa gran calidad que continúa. ¿No es cierto? Obviamente. Y te digo, la más topa en este momento de las voces femeninas en los folclóricos. Y va a llegar. Y va a llegar. Va a llegar a más, ¿ah? Eso. Rocío, bendición de que me te decía todo lo mejor y muy pronto, muy pronto. Estén atentos, atentas para seguir apoyando una gran artista boliviana. Eso. Tiene un poquito más de música. Quiero ver eso, Michelle. La veremos a nuestra Rocío. ¿Cómo baila el lindo? Nos vamos a la pausa. ¿Qué me dicen? Vale, vale. Vamos, papá. Algo de ese conciertazo que tenemos, de las grabaciones que tenías ahí. Vamos, con su música. Fragmentos de sus éxitos. Rocío Moreira. Tropicalísimo, el ritmo sigue siendo nuestro. El amor de mi vida así se me va como el agua, ve en la lluvia entre las manos, como el último aliento de quien parte a la otra vida. Fragmentos de sus éxitos. Fragmentos de sus éxitos. Tropi Recuerdos. El amor de mi vida así se me va como el agua, ve en la lluvia entre las manos, como el último aliento de quien parte a la otra vida. Fragmentos de sus éxitos. 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 Fragmentos de sus éxitos.